La Universitat de València cuenta con un centro de simulación interdisciplinar en Ciencias de la Salud. Centro que empezó a gestarse a lo largo del curso 21-22 en cuanto a sus infraestructuras y en cuanto a la formación propia, que era un proyecto para el profesorado asumir el desafío de desarrollar, en este caso, actividades de simulación interdisciplinares. A partir del curso 22-23 se ha incorporado a la actividad regular docente, actividad en la que participan alumnado de medicina, odontología, fisioterapia, enfermería, farmacia, nutrición y dietética, psicología y esperemos también que se sume en breve logopedia. Un alumnado que comparte conjuntamente la resolución de casos que se recrean en escenarios, escenarios característicos del ámbito hospitalario como box de urgencias, quirófanos u otro tipo de escenarios como el hogar, la atención en ambulancia o las salas de rehabilitación. En dichos escenarios se plantean casos y el alumnado ha de trabajar conjuntamente para resolverlos. Todo ello a través de simuladores de alta fidelidad o con la participación de actores, en algunas ocasiones con la participación del propio profesorado o del propio alumnado, asumiendo el rol de pacientes, de familiares y recreando escenas que pretendan aproximarse en entornos controlados lo máximo posible a situaciones que supongan retos para la aplicación del conocimiento. Todas estas situaciones de simulación que se trabajan en pequeño grupo suelen ser observadas por otro tipo de alumnado que está observando, quedan registradas y permiten después el análisis y la reflexión conjunta del alumnado, tanto de la actuación como de la percepción de sus competencias y de la mejora de habilidades futuras. ¡Gracias! ¡Gracias!